¿Tiene ganas de ver una linda colección de accesorios de moda? Nosotros le vamos a complacer. Son los complementos ideales para realzar prendas básicas y también excelentes alternativas para lucir en un evento especial. Nos referimos a los accesorios de moda, que desde hace varias temporadas son ítems imprescindibles en las colecciones de temporada. En la primera pasada, pensando en una salida sport, vemos un chaleco corto de piel negro con flecos de gamusa al tono para el que se eligieron accesorios en tonalidad bordeaux, un color asociado a personas profundas y misteriosas, además de brillos semiopacos. La superposición de collares y gargantillas vintage cotizan muy bien esta temporada y así lo reflejan estas imágenes. Se adosan a esta vista el sombrero de paño de lana, la cartera de eco cuero matelaseada con flecos y el cinto dorado. Si el evento exige un plus de elegancia, el negro es una apuesta segura de refinamiento y sobriedad y las imágenes exhiben un espolverino de encaje con motivos búlgaros. Para esta ocasión, Adelina Bayer optó por accesorios de moda plateados, confeccionados con materiales nobles, entre los que se incluyen diseños de su autoría, que se distinguen por la finura de las combinaciones. Gargantillas, colgantes, anillos, brazaletes y la infaltable clutch son de la partida. Si le gustó la presentación, las citas en Salta 750, el showroom de AVE Accesorios.